Ayer ocurrió algo en el mundo del deporte que es tremendamente humano, que sería, vamos a decirlo más preciso, la segunda retirada de Rafael Nadal. La primera ocurrió hace cuatro meses en Roland Garros, y ayer ocurrió en el marco de la Copa Davis, un partido de la Copa Davis que hubo en España. Lo que más me conmovió a mí, más allá de la retirada que ahora vamos a hablar con Gus, es que Roger Federer, su rival de 20 años, le escribió una carta. Sería para humanidades esto, no sé si voy a leer la carta. Bueno, hagamos ahora. No, pero la voy a leer ahora y hacemos la carta. No, escuchá, le dice así. Mientras te preparas para graduarte del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de emocionarme. Empecemos por lo obvio, me ganaste mucho, más de lo que yo logré ganarte. Me desafiaste de maneras que nadie más podría. En arcilla, o sea, en polvo de ladrillo, sentí que estaba entrando siempre en tu patio interior, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para mantenerme firme. Me hiciste reimaginar mi juego, incluso llegando tan lejos como para cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperando alguna ventaja. No soy una persona muy supersticiosa, pero lo llevaste al siguiente nivel. Todo tu proceso, todos esos rituales, juntar tus botellas de agua como soldados de juguete en formación, arreglarte el cabello, ajustar tu ropa interior, todo eso con la máxima intensidad. En secreto, me encantó todo el asunto, porque eres tan único, eres tan tú, y ¿sabes qué, Rafa? Hiciste que disfrutar el juego aún más. Bueno, tal vez no al principio. Después del Abierto de Australia de 2004, llegué al número uno del ranking por primera vez. Pensé que estaba en la cima del mundo, y lo estaba, hasta dos meses después, cuando entraste en la cancha de Miami con tu camiseta roja, sin mangas, mostrando esos bíceps, y me ganaste de manera convincente. Todo ese ruido que había estado escuchando sobre ti, sobre este increíble jugador joven de Mallorca, un talento generacional que probablemente ganaría un Major algún día, no era solo publicidad. Ambos estábamos al comienzo de nuestro viaje, y es un viaje que terminamos haciendo juntos. Veinte años después, Rafa, tengo que decir qué increíble racha has tenido, incluyendo 14 abiertos de Francia, histórico. Hiciste que España se sintiera orgullosa, hiciste que todo el mundo del tenis se sintiera orgulloso. Después, va contando distintas cosas, y dice, sabía que eras demasiado educado, como para insistir en que estuviera allí, bueno, en distintos torneos. Dice, siempre has sido un modelo a seguir para los niños de todo el mundo, y Mirka y yo estamos muy contentos de que nuestros hijos se hayan entrenado en tus academias. Se lo pasaron genial y aprendieron mucho, como miles de otros jugadores jóvenes. Aunque siempre me preocupó que mis hijos volvieran a casa jugando al tenis como zurdos, porque Nadal, aclaro, es zurdo. Y luego estaba Londres, la Labour Cup en 2022. Mi último partido significó todo para mí que estuvieras allí a mi lado, no como mi rival, sino como mi compañero de dobles. Compartir la cancha contigo esa noche, y compartir esas lágrimas, será para siempre uno de los momentos más especiales de mi vida. Rafa, sé que estás centrado en la última parte de tu épica carrera, hablaremos cuando haya terminado. Por ahora, solo quiero felicitar a tu familia y equipo. Todos ellos desempeñarán un papel fundamental en tu éxito, y quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está animando, y que seguirá animándote con la misma fuerza en todo lo que hagas a continuación. Eso es, Rafa, un saludo, y siempre tu fan Roger Federer. Decirme si no, esto es increíble, el gran rival, el gran enemigo, el gran gladiador en contra de Nadal despidiéndose de esa manera. Gus, poné el contexto, decí lo que vos querías. No, a ver, en principio la rivalidad fue una rivalidad hermosa para los que disfrutamos del tenis. Esa rivalidad que nosotros teníamos viéndolos dentro de la cancha era una rivalidad solo dentro de la cancha. Federer y Nadal han hecho gigantescos negocios juntos, y a partir de haber hecho gigantescos negocios juntos se hicieron muy amigos. A veces pasa así, digo. Ellos eran rivales en serio. Federer pone 2004 como un punto. Yo creo que el punto de quiebre es 2009. Cuando Nadal le gana el Gran Slam de Australia, que es la primera vez que Federer llora en público. Y Federer venía de perder con Nadal cuatro finales el año anterior, pero en Australia venía jugando en un nivel tremendo. Y todo el mundo creía que era el gran favorito. De hecho, había llegado a la final perdiendo solamente dos sets en los seis partidos anteriores, dándole un paseo a Andy Rodic, creo que jugó con Del Potro en ese torneo también, con Berdich, todos con grandes jugadores, y los había arrasado. Y Nadal venía, Nadal todavía en la carpeta australiana, tenía que demostrar, y le había ganado una semifinal tremenda a sus compatriotas, a Fernando Verdasco, que debe haber sido uno de los partidos más largos de la historia de Australia, porque jugaron a cinco sets larguísimos. Y entonces la final parecía pan comido para Roger Federer recuperar el uno del mundo y decir, señores, acá estoy. Y este pibito de 22 años que se quede con ganarme en Roland Garros, que yo ya lo voy a ganar cuando él trastabilla alguna vez, cosa que finalmente ocurrió. Y Nadal le gana en cinco sets tremendos. Tremendos. Un partido que fue cambiando de mano de un lugar a otro. Tremendo. Y que en ahí, véanlo, si pueden, debe haber resúmenes en YouTube, porque hay un par de puntos que vos sabés que Nadal no va a llegar, y Nadal llega, la devuelve, y Federer en un momento se da vuelta, mira a su banco como diciendo, bueno, no puedo jugar contra Schwarzenegger. No se puede jugar contra Terminator, porque hago todo y siempre tiene algo para devolver. Y el partido es tremendo. Federer tiene sus chances, Nadal las salva, y termina ganando, el último set fue larguísimo. Y llegan al momento de la premiación, primero empieza a hablar Federer, y se pone a llorar durante un minuto 18 segundos, a llorar a moco tendido, y diciendo, esto me está matando. Como moviándolo y diciendo, esto me está matando, no veo de qué forma le puedo ganar, cuando todo el mundo consideraba que Federer era el mejor jugador del mundo, y a partir de ahí, bueno, Nadal comienza, Nadal ya tenía desde el año 2008. Pero hay que arreglarse de Nadal ese día, ¿cuál fue? No, Nadal es como que se sonríe por una confesión de Federer, además, nunca lo habíamos visto a Federer llorar desconsoladamente. Después Federer va a volver a llorar, pero va a volver a llorar casi 10 años después, en otra Australia, porque vuelve a ganar el torneo, cuando nadie pensaba... ¿Le gana a Nadal la final? ...un regreso como Federer. No, ese de 2018 no. Me parece, debería chequearlo, me parece ser la gana a Diojovic, pero me parece. Lo cierto es que a partir de esa humanidad que Federer demuestra, comienzan a trabar una relación buenísima, insisto, una relación que además tenía cuestiones comerciales, como el famoso partido, mitad hierba, mitad polvo de arillo, que fue una cosa insólita, horrible de ver, eso no es tenia, eso es como la pelea del otro día de Tyson, pero hicieron muchas cosas. Hay algo que a mí sí me emociona de Nadal. Lo de ayer tiene más que ver con una decisión de David Ferrer, absolutamente humana, y me parece perfecto, que es el capitán del equipo español de Copa David, de decir, sí, perdemos, perdemos, pero Nadal no se puede retirar jugando dobles. Cualquiera que haya visto ayer el partido entre Nadal y Vandelschulps, o como se pronuncia, tiene una cantidad de consonantes tremendas, ese holandés, que es 80 del mundo, sabe que en cualquier circunstancia, ese holandés no le puede, no, no, ganar a Nadal, no le podía sacar un Z a Nadal, no le podía sacar más de tres games en un partido a Nadal. Y ayer se notaba que, bueno, Nadal ya estaba. Nadal ya estaba, de hecho, Nadal se había retirado formalmente cuatro meses antes en Roland Garros, después de perder en los Juegos Olímpicos con Dioghovic, que encima le tocó primera rueda. Y Ferrer lo pone a jugar y bueno, y Nadal después dice, bueno, era una de las opciones. La verdad que todos sabíamos que conmigo en cancha a ese punto era probable que lo perdiéramos. Pero a mí, como frase de Nadal, la que me queda es cuando se despide de Roland Garros y anuncia que ya no va a volver a jugar al tenis, que lo único que va a hacer es jugar Copa Davis a fin de año para retirarse jugando para su país, pero que se olviden de él que acaba de colgar la raqueta. Y entonces un periodista le pregunta, le dice ¿qué es lo que te falta? ¿motivación? Y yo dice, no. Dice, yo quiero seguir jugando al tenis. Yo no me cansé del tenis. Es mi cuerpo el que se cansó del tenis, no mi cabeza. Si yo pudiera, seguiría jugando al tenis toda mi vida profesionalmente. Dice, pero hice todo lo humanamente posible y hasta acá llegué. Y ahí él rompe en algunos... Viste que Nadal es difícil verlo llorar desconsoladamente. Se le nota que empieza a llorar. Me hace acordar del documental de Beckham cuando Beckham se retira, creo que jugando para el PSG, el tipo llora y dice, no me da el cuerpo, me duele todo, cada vez que juego me duele, me duele, que es otra cosa que uno no ve de un deportista. Hay un momento en la carta de Federer que dice, yo aprendí mucho del tenis jugando contra vos. Me hiciste cambiar incluso el mango de la raquilla. La cabeza, él jugaba con 90 de aro y fue a jugar con un aro mayor. Yo no creo que haya... La verdad, te soy sincero, creo que cambia de aro porque era una... Como él fue a buscar otro tipo de juego, no solo por Nadal, sino porque ya era un hecho que al tenis iba a jugar en una forma mucho más rápida de que se venía jugando. De hecho, si vos ves los partidos de hoy, vos ves a Yannick Sinner y yo digo, este chico se va a romper en dos años, le pega todos los tiros a 170, 180 kilómetros por hora. Es imposible. Creo que Federer cambia buscando eso, también cambia de entrenador buscando otra cosa. Pero también, cómo el desafío te obliga a repensarte, ¿no? Porque me impresiona eso. Eso es lo que dice Federer, diciendo, si vos no hubieses salido, yo quizás no sería tan buen jugador porque no hubiese tenido que adoptar un montón de estrategias para poder tratar de igualarte o ganarte. A Federer le da negativo los récords, tanto con Nadal como con Diohovich y eso no impide que muchos de nosotros pensemos que es el jugador más grande de la historia. Ahora, en términos de estadística... Está por debajo de los dos. Nadal quedó tercero, Federer quedó tercero. Federer está por debajo de los dos, claro. ¿Primero quién está? Novak Diohovich, segundo Rafael Nadal y tercero Federer, tomando las estadísticas que más habitualmente se toman, que es cantidad de grandes slams ganados. Federer me parece que todavía tiene el récord, lo debería chequear, pero me parece que no lo pasaron. De cantidad de semanas como número uno del mundo. Yo no sé si él nos mantiene el récord de semanas consecutivas y vos agarrás periodos de semanas como número uno. Hay mil formas de ver quién es el mejor. Estamos discutiendo quién es el mejor de la historia, o sea, no el mejor de su momento o el mejor de esta semana. A ver, ya hay un consenso entre todo el mundo del tenis que el mejor de la historia es Novak Diohovich. Después a vos te puede gustar más cómo juega uno o cómo juega otro, pero que el mejor de la historia por la cantidad de títulos, por algunas reinvenciones que logró también es Novak Diohovich. Yo creo que Federer podría haber discutido en aquella final de Wimbledon 2019, si no me equivoco, que él está a dos puntos de conseguir ganar Wimbledon cuando nadie lo creía posible. Todos hablaban de bueno, ya está y él llega a la final y juega con Novak Diohovich y tiene dos puntos para partido con su saque y lo pierde. Nadal, decime el hito de Nadal o algo que vos digas. No, nada se puede comparar a lo que hizo en Roland Garros, nada. Nada. Roland Garros era imposible ganarle, ganar 14 veces ese torneo imposible. Y mirá, en Copa Davis, por ejemplo, que es un dato que ayer se lo recordaban en la conferencia después del partido. Nadal perdió solamente dos partidos. Mirá lo que será de grande que perdió dos partidos. El partido del día del debut cuando era un nene y el día de ayer cuando estaba claro que tirarlo a la cancha era un homenaje más que la posibilidad real de que pudiera dar ese punto de España. Me acuerdo cuando vino acá por primera vez a un torneo de la Argentina que jugó contra Gaudio y le ganó 6-0 el primer set y después Gaudio lo pisó y que él venía con un español que también además era muy fachero que había sido número uno del mundo que era Moyá y que a Nadal no le invitaban a las fiestas y le pedíamos ya que lo sumara a él para poder ir a las fiestas que se realizaban acá en la Argentina bueno después lo invitaron a toda la fiesta del mundo ¿no? Sí, sí y Gaudio cuenta que le dicen che hay un pibe ojo con este Nadal que yo que él ni lo conocía déjate tiene 16 yo soy Gastón Gaudio y que cuando vio lo que pasó en el primer set dijo ah hay que ponerse a jugar en serio porque este pibe hoy lo voy a dar vuelta y lo voy a ganar en un par de años jamás ¿Ese es el partido de que le grita consíganle una novia? ¿Viste que hay un video viral que está siendo superado por Nadal y se escucha consíganle una novia no, no lo vi pero no no sé si será ese no creo pero puede ser no lo sé 9.32 minutos de la mañana gran retrato no solamente de Nadal sino de una época del tenis ayer después en un momento de la ceremonia de posterior partido se agarran de la mano Fede y Nadal y lloran los dos juntos dos grandes gladiadores que nos han hecho disfrutar enormemente si te acordás de lo que fue la despedida de Federer también la despedida de Federer fue jugando doble junto con Nadal y también los dos llorando a moco tendido sentados en el banco de suplentes qué loco qué historia 9.32 que nos han hecho disfrutar de la despedida de Federer